Bueno, la verdad que muchísimas gracias, sí, es un orgullo cumplir 35 años y yo creo que esto nos sirve para mirar la trayectoria de la escuela desde sus comienzos y uno siempre habla que la escuela no se está, que la escuela se habita y en este habitar está justamente esto de reconocer y de valorar esta trayectoria tan importante desde los comienzos con Marina Gannem, que siempre digo que fue una visionaria por crear una institución para recibir a estos niños que quedaban excluidos dentro del sistema común y bueno, todo lo que hemos trabajado y los desafíos que se han enfrentado a lo largo de esta historia para bueno, hoy cumplir 35 años y seguir trabajando con las mismas ganas de siempre. Recién mientras esperábamos así para poder salir al aire, bueno, hablábamos sobre este tema, es decir, que cada uno puso su grano de arena, venían docentes desde otros lugares y yo te contaba, recuerdo siempre, una chica fonaudióloga en aquel tiempo que venía desde Villa Mercedes así como ella, otros más, no recuerdo el nombre en este momento y que de a poquito cada uno aportó desde la experiencia como docenta hasta llegar a estos años, que es mucho. Yo creo que no solo a nivel profesional, gente en ese momento que no había acá en la localidad y Marina se encargó de buscarlos por las localidades vecinas y en ese momento tampoco estaba reconocida como escuela y era gente del pueblo, que una de las que más recuerdo fue Rataro, que fue presidente y bueno, que se les pagaban los viáticos, se pagaba un pequeño almuerzo y se les brindaba hasta hospedaje a algunas chicas para que pudieran venir a trabajar acá. Yo la verdad que lo de la fonaudióloga no lo sabía, pero bueno, es bueno saberlo y poder incluirlo en nuestra historia para que quede escrito. Sí conozco docentes de Río Cuarto que venían diariamente y que en esos tiempos tampoco había mucho transporte, pero bueno, que hasta hacían dedo para venir acá a la localidad. Yo creo que bueno, eso fue el comienzo, un comienzo muy valioso, muy próspero que bueno, hoy se ve de manera diferente y también tenemos docentes que vienen de otras localidades y bueno, yo creo que le aportan a esto que hoy somos, que es una escuela. Una escuela donde también hay docentes que se han jubilado en la escuela, ¿no? Justamente, sí. Bueno, ya llevamos a tres, a Chela Rosso, a Sandra Bandoncelar y bueno, coincidió este último día de clases previo a las vacaciones de invierno no solo el festejo de nuestros 35 años, el Día de la Independencia sino también la jubilación de nuestra docente Silvia Sánchez, 33 años en la escuela, todo una vida. Una vida, sí, sí. Y bueno, yo creo que los que la conocen saben que deja una gran huella no solamente en sus estudiantes y su familia, sino en toda la comunidad educativa en las otras escuelas que conocen también de su quehacer y por supuesto en todas nosotras, sus compañeras. Y seguramente Silvia ha sido aquellas primeras que comenzó con Vicky Paz o por ejemplo, algunas otras, ¿no? Sí, justamente ella con Claudia Arroyo fueron las primeras docentes de la escuela y bueno, después se incorporaron en el resto. Primero fue Marina, Graciela Rosso, docentes de otros lugares y Iris Tuz, docente de música y bueno, ya también la jubilada portera que Marta Fernández. Marta Fernández. Pero sí, yo creo que ella y Claudia son actualmente las más grandes o las que más tiempo han estado en nuestra escuela, gracias a Dios, porque le han aportado muchísimo. Marta Fernández, profesora de folclore mío cuando yo era chiquito, 7, 8 años. Ah, no, no sabía. Sí, 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 yo sabía dónde bailábamos para que... Marta se va a acordar. Bailamos donde hoy está la quinta de Señor Laborde, así en la zona del barrio sur. Ahí había un galpón, no me acuerdo cómo se le decía, un galpón, había un montón de cosas y ahí se hacían fiestas de folclore, fin de semana, los viernes principalmente, de la vecinal de ahí del barrio sur. Y bueno, Marta, yo iba a ensayar a un lugar, a una casa y ella era la profesora. Claro, y su hermano también cantaba, yo me acuerdo que eso, bueno, eran amantes del folclore. Claudia, aparte de los 35 años del colegio y todo esto de la cantidad de chicos que van, la idea es saber a la actualidad qué apertura hay el colegio dentro de la sociedad, dentro de Vicuña Maquena. No, actualmente la escuela se enmarca dentro de un paradigma que es el paradigma social, que se da en todo el mundo, obvio, y que trata de explicar que la discapacidad no se enmarca, o sea, no se deposita solamente en la persona que la padece, sino que la diferencia no está en ella, sino en la relación que se establece con el medio. En realidad es la sociedad la que pone barreras para que esta persona no pueda incluirse, como se debe. En nuestra localidad, la verdad que tenemos una gran ventaja y una gran suerte, podría decirse, porque todas las escuelas y todas las empresas, comercios, que puedan estar trabajando con nosotros, se abren totalmente a la inclusión. Han cambiado su mirada, se dan la oportunidad de aprender junto a nosotros, porque nosotros también aprendemos con ellos, y de crecer, de trabajar de manera mancomunada con este gran desafío que es la inclusión. Por ahí, nosotros cuando realizamos capacitaciones en otros lugares, o mis docentes, las DAI, las docentes de apoyo a la integración, o el equipo técnico, al intercambiar opiniones con docentes de otras localidades, hasta de Córdoba mismo, se dan cuenta que la apertura de las escuelas de nivel es muy valiosa para nuestro trabajo y nuestro quehacer cotidiano. Porque sabemos que hay muchos chicos que están hoy concurriendo, por ejemplo, al Instituto Pringles, otros que hacen, no pasantías, sino que van al colegio al IPEN 65. Sí, nosotros en realidad tenemos 47 niños dentro de nuestra escuela, 40 entre nivel primario y secundario, y el resto son de educación temprana. Y después tenemos casi 27 chicos que están incluidos en las distintas escuelas. Tenemos en los tres jardines, en la escuela Osmendi, en la escuela Guido, en Napoleón Uriburu, en el SEMPA y en el SEMMA. También en el ITETAIM y también en el Pringles. O sea, tenemos en todos. Y la verdad que es un orgullo y una alegría también, una gran satisfacción, porque que puedan estar aprendiendo ahí junto a otros y que podamos hacer el acompañamiento junto a los docentes, nos parece muy valioso y un crecimiento, no solamente de nosotros, sino de toda la comunidad. Porque gracias a ustedes también, que por ahí nos muestran este quehacer, hacen que la sociedad conozca que en realidad la oportunidad se la merecen todos. Y que es posible, que la inclusión y aprender es posible. ¿Es posible, digamos, algún edificio propio de tanto tiempo que se viene bregando por esta posibilidad justamente? No creo, sinceramente. Porque cuando han venido de infraestructura, ha venido la plana mayor, la verdad que cuando entran se enamoran de la escuela. Se enamoran como edificio, porque es un edificio viejo, que a pesar de los años se mantiene muy bien, gracias al trabajo de la cooperadora. Pero en realidad no es un edificio que esté preparado para hacer escuela. Claro. La rampa de entrada no es adecuada. Yo creo que, bueno, sería un aspecto a rever, pero no creo. El gobierno nos ha brindado dinero como para cambiar las chapas y a través de FODEMED mantener la escuela, pero no creo que nos hagan edificio nuevo. Por ahora. Uno no pierde las esperanzas. Exactamente. La esperanza es lo último que se pierde, pero bueno, si ellos ven y apoyan de que el edificio como está es antiguo, pero también marca un antiguo después de Vicuña Maquena, porque son edificios de hace años, quienes vivían por esa zona, los recordamos hace muchísimo tiempo, inclusive las mismas familias que vivían ahí, lo que fuera la fidería de voto en su momento, y bueno, hoy funcionando como escuela. Y si ellos creen que debe existir ahí, pero siempre haya apoyo económico para mantenerlo, ¿no? Sí. Apoyo hay, pero bueno, sabemos que todas las escuelas lo necesitan y bueno, con el trabajo que hace la cooperadora vamos tratando de mantenerlo. Claudia, las exigencias del Ministerio de Educación han cambiado lo que era antes, digamos, hablemos de que vos estás como docente o como director ahora, o se mantienen. La exigencia del Ministerio es, bueno, brindar una educación de calidad. Yo creo que, bueno, por ahí nosotros como escuela base, por ahí tenemos algunas exigencias como esto de viajar a los anexos, a Del Campillo y a Villa Valeria, y bueno, la gran barrera es que no tenemos transporte. Por ahí, bueno, las chicas ponen sus autos y especialmente el equipo técnico, y bueno, viajan una vez al mes a los anexos para brindar el apoyo que estos necesitan, pero bueno, yo creo que por ahí se desconoce un poco nuestra realidad. No es fácil ir para allá y bueno, y también que ellas puedan soledarse sus gastos. Ah, pues se lo pagan ellas, ¿no? Sí, 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 todo se lo pagan ellas. Y bueno, así mismo hay un montón de aspectos que por ahí esto, el interior siempre tiene que ir a Córdoba, a reuniones, a cursos, pero bueno, yo creo que es parte de la vocación y también la necesidad de crecer como escuela. Yo creo que por ahí uno no hace miramientos y el objetivo es, bueno, seguir creciendo y estar, porque si no uno se pierde un montón de cosas. Pero bueno, yo creo que pasa en todos lados. Siempre el centro es Córdoba, capital, y bueno, el interior tiene una realidad totalmente diferente a la que pueden tener ellos. Desde el boleto y el transporte colectivo, bueno, cosas que por ahí todavía nosotros acá carecemos, que no tenemos. Sí, la verdad que es difícil cuando se toman decisiones de cuatro paredes, donde tenés todo. Y a mí me gustaría, por ahí yo veo algunas notas de políticos así, y digo, solo para mí adentro, ¿cómo no vas a visitar el interior del interior? Porque vienen cada cuatro años, cada dos años te golpean la puerta o vienen acá, hacen una nota, te ofrecen y después no aparecen más. Yo hablo de los legisladores y esto fue cosa mía, ¿no? El colegio para no te tenga problemas, pero digo, es así, habría que caminar más el sur. Y no solamente pasa en la educación, nosotros vivimos en lo deportivo, Río Cuarto es el centro y después lo de Maquena que se las arreglen, Belgrano, San Martín que se las arreglen, con el rugby pasa lo mismo y así pasa, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, tiene mucho que ver, bueno, con esto de transporte, nosotros que trabajamos mucho con el área de salud, esto de que por ahí los niños necesitan control neurológico, control con los pediatras, bueno, acá lo estamos teniendo, gracias a Dios, pero por ahí son distancias o costos, porque todos los estudios son costosos, que por ahí, bueno, los padres tienen que viajar a Córdoba, es un día agotador, salir temprano con un niño con discapacidad, uno por ahí piensa que es ir, nada más, pero bueno, hay que comer al mediodía o merendar, o sea, son gastos que por ahí todos los padres no tienen esos recursos, la municipalidad nos ayuda, pero bueno, yo por ahí te hablo también de los anexos, las distancias, las distancias son muy grandes y bueno, yo comprendo a esos papás cuando por ahí me dicen, señor, me es difícil o no tengo los medios o no puedo ir sola porque desconozco, ese es otro problema, que por ahí tienen que ir al hospital, tanto de Río Cuarto o de Córdoba y nunca han ido a una ciudad, hay muchas barreras que por ahí, y tal vez son pequeñas, que uno desconoce y que la gente les cuesta enfrentarlas y pasarlas, es muy muy difícil, pero bueno, uno yo creo que los acompaña y entre todos hacemos que estas dificultades por ahí no entorpezcan nuestro placer, ¿no? Que no impide el trabajo a ustedes. Exactamente, es lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Claudia, como siempre, muchas gracias y nuevamente felicidades en estos 35 años de vida y bueno, a disfrutar de las vacaciones que quedan. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias a toda la comunidad por acompañarnos siempre y bueno, yo en estos 35 años quisiera también felicitar a mis alumnos, a los padres, a sus familias que nos acompañan, a la cooperadora que está firme ahí trabajando también por la escuela y por supuesto a mi equipo docente, que es el que todos los días, de manera conjunta, tratamos de brindar una educación de calidad. Gracias. No, gracias a vos.